Hay final feliz Todas las historias tienen un final y no es feliz Quizá me equivoqué pensando en un futuro junto a ti Y sé que no se puede cambiar nada ya Paso de rayadas porque ni siquiera ya me quedan ganas Tengo una espina que me va a ser agota como la tinta No todo es tan bonito como te lo pintan Y lo siento, sé que no soy perfecto pero ojalá y juro No volver nunca jamás a mirar hacia atrás Nadie puede calmar este odio que encierro dentro Mi cuerpo está por explotarme y hoy quedo sin sentimientos Lento al decir que soy otro pero vivo en el abismo No es que mi corazón esté roto, es que ya no es el mismo Mis ojos están secos, ya no lloran Pero quiero desahogarme de este peso que me controla Y quizá sea verdad No sé qué creer, quizá el amor no exista Y me pregunto por qué creí en él Las promesas son mentiras, el silencio te escucha El tiempo no se olvida, la vida es una continua lucha El paisaje cambia porque no puedo pintarlo yo Si sigo aquí es porque tengo un contrato con Dios Mis heridas no se sanan, pero si se hacen más grandes Tú no me entiendes, cállate, mírame Dime qué sientes, tú decides si quieres olvidarme o vivir con eso Confieso que no sigo siendo aquel aunque lo intento Te juro que pensé que tú podías ser mi vida Y tú, no quiero pensar que me equivoqué como la mayoría De veces y sé que mereces mucho más Quizás me siento así por nunca sabértelo dar Se empieza por perder la ilusión y luego la magia Después va la esperanza hasta que ya no queda nada Solo rabia, odio todo esto porque se acaba Sientes como la poca luz que queda se apaga Y no hay final feliz, pero si pudo haberlo Fuera por esta vida que llevo Podría verlo con mis propios ojos Y sí, sé que fue por mi culpa Tengo que deponer de mi parte y me callé como una puta Yo también cometo errores y estoy harto de pecar Por mucho que me mueva siento estar en el mismo lugar ¿Creatificar o no? Aquí la cuestión, lo siento, no sirvió de nada El orgullo pudo al corazón No reconozco, los dos tuvimos fallos Pero yo me acabé cansando del amor cuando sé que tú no Lo peor es que sueño con recuperar esa vida El gran me arrebató tantísimo que ni te lo imaginas Tú le no mirarás hacia atrás, pero cada día lo hago Sabes bien que es la primera vez que me arrepiento de algo Quiero cambiar por ese cobarde que se dio por vencido Me aseguro que me odio y odio en lo que me he convertido Solo soy uno más o ni siquiera eso Yo también sufro aunque no reza un Dios solo metiendo a mí Perdí personas, perdí tiempo y cosas que me quiero Algo que no podría pagar ni el mismísimo dinero El mismísimo dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!